Gracias por haber venido, muchas gracias. Y esperamos que te haya sido de bendición a todos los hogares donde vos vayas. La verdad es que a mí me fascina ver como un niño de sedada hace, como decía el hermano, lo que muchos adultos no hacemos. Y la libertad con la que él adora al Señor es un digno siempre para todos nosotros. Porque no todos los niños, escuchen, aún los niños no tienen esa que ver está para adorar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, adorar al Señor con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas y con todo el gozo y la pasión que el Señor mismo nos da. Entonces míos y Carlos Daniel, muchas gracias por estar en la Bíblica. Y es una bendición que estés aquí y cuando se da de mí siempre, es un privilegio recibir. Entonces vamos a adorar por los niños y en la oración. Y luego hay otra primera, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras ayudan a darles este refriero que tenemos para los niños. Y ahorita todos con sus ojitos cerrados y orando al Señor. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras 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 y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras y en orden las maestras y en orden las maestras y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras y en orden las maestras y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras 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 y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. Y luego hay otra, entonces todos los niños se abrigan en fila y en orden las maestras. los niños mi hermano Carlos Daniel no va a cantar las mismas canciones va a cantar otras muy diferentes de las que hoy cantó hoy por la noche así que háblale a tu papá y a tu mamá y te traje todos tus hermanitos luego y les vas a decir hay un cantante que tiene nueve años yo quiero mamá papá que vayan a conocerlos y los trajes a la iglesia y te traje toda tu familia todos tus hermanitos a decirle yo quiero que ustedes vayan ¿quiénes van a traer a sus padres? levanta la mano a ver lo que van a traer a sus padres lo que le van a decir a su papá y a sus hermanos entonces luego a las seis de la tarde te los traes a todos y decirle que vengan a conocer al niño Carlos Daniel que como le canta el señor así que les bendecimos y a los refrescos que les va a regalar a todos los dueños luego a las seis el día de hoy yo vivo por ti no hay nada no estoy venciendo todo lo que soy te quiero cantar te quiero decir que te amo mi padre mi padre es una la mitad para a tu lado que eres por ti